DJ Ale, Giovanni. Avance tuyo, el ruso quiere apura. Castero, dale cata, castero, dale cata. Pa' que todos los traiquismos se cojan y se pastan. Pa' que todos los traiquismos se pastan. Ay, castero, si tú quieres, dale todas las cartas. No hace falta que le entre tribo aún, no hace falta. Para con Tremendo, junto a yo darle la gracia. Y dice este que anda con Tregba. Y dice el otro que anda con Tregba. Conmigo fue con tuyo pa' de todo eso. Yo vengo de mano con el A. Y dice este que anda con Tregba. Y dice el otro que anda con Tregba. Conmigo fue con tuyo pa' de todo eso. Yo vengo de mano con el A. Tremendo intriga en el bule. Andan pinchando cerrados. Y yo voy a abusar de resto porque yo ando explotado. Te tiro 20, el otro tiro 20. El otro resulio con 20 más. Y yo me metí completo porque ando de mano con el A. Y dice este que anda con Tregba. Y dice el otro que anda con Tregba. Conmigo fue con tuyo pa' de todo eso. Yo vengo de mano con el A. Y dice este que anda con Tregba. Y dice el otro que anda con Tregba. Conmigo fue con tuyo pa' de todo eso. Yo vengo de mano con el A. Como este bule. Como este bule. Te metiste y yo de ti me bule. Es bule. Para las bule hay que saber las bule. Es bule. Está encendido. Estirando. Y yo metido. Y me metí. Mátate con todo eso que tú caos aquí. Y me metí. Y me metí. Y me tiraste 100 más. Y te resubí. Y hiciste el grasoso. Y me metí. 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 Ahora con qué me van a echar a mí Oye, si tú metete completo Que tú caes aquí y me metí El rey de reparto entero Oye, las tres niñas Oye, la niña, la pinta y la Santa María